Adivina la palabra El equipo que pierda va a recibir pastelazo Puso cronómetro Puso cronómetro No, ya, 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 olvídalo Ganamos, pero se la regalamos Ganando Ya quieren reclamar No, no, es que no explicaron bien las reglas Ojo, ojo Yo no hubiera dicho eso Así que buenos, buenos Dos, dos No hay cariño aquí, no hay amor Y ya, amigos, ¿cómo estás? Aquí Chantal Y bienvenidos a un nuevo video Con las grandes personalidades del internet Claro que sí La crema innata del YouTube Giver Loaiza Fécil Loaiza Juan de ellos César Y Johan Qué bonitos Amigos, ¿están preparados? ¿Están listos? Sí Hoy vamos a jugar password O sea, adivina la palabra Creo que ya lo hemos jugado anteriormente Pero ahora viene la versión extrema O sea, con palabras más perturbadoras Venga, venga ¿Están listos? Pero antes no vamos a estar así todos revueltos Hoy no, hoy nos separamos Así que por favor, traigan la cajita de los equipos Ahí en el modelo Así que vetamos la mano Y vemos con quién nos toca Venga Recordemos, no a todos nos quita el ratón rápido para este juego Unos le batallamos más que otros Abranlo ya Ok Uno Dos 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 Y ya valimos Porque con el que le tocan conmigo piensa que ya perdió Ahora sí nos tocó juntos Ahora sí nos tocó juntos Me tocó con Jukilo ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Sí, estamos listos Me voy a quedar que tocara con ellos Si no me tocara con Juan, no Están cumpliendo un sueño entonces Si no me hubiera tocado con él Ya, nos hubieran hecho Jukilo Ey, pero tú que sabes Puedes que en este falle, bro Sí, aquí en este nave A lo mejor tú es el que falla Recuerda que en el Cielo Live si crees que va a ganar Jukilo Sí Somos muy inteligentes Aunque diga siete palabras Hay que prepararnos a nuestras posiciones ¡Venga! Pero, amigos, esto no va a estar tan fácil Porque el equipo que pierda va a recibir pastelazo Y es que nos encanta envuelgar Así que Jim de nada sirvió el maquillaje, el peinado El make up Por decisión de todo el equipo comenzamos nosotros, ¿no? ¿Qué? ¿Quién se sienta primero? ¿Cuál es? ¿Qué esperes hicieron? Tú lo decías, se decidió ¿No te acuerdas? Yo no lo dije, de verdad No, ya lo estábamos Váyase en la memoria Muy mal, muy mal ¿Quién cree que le gire más el ratón? A la César, ahorita nace el ratón César Ok, César y yo le vamos a estar diciendo palabras plaves Para que lleguemos a la palabra final A ver, vamos a observarlo porque son tramposillos ¡No! Tramposillos Que tenemos a dos competitivos de muerte en un equipo Así que van a dar guerra a la final Es César y Kim Chantal En un mismo equipo, ese equipo se debe llamar los tramposos No, no No ofende, Juanelio, ofende Tenemos un minuto para acumular la mayor cantidad de palabras Comenzamos a la cuenta de tres Tres Una, dos, tres Canal Río Tijuana Malapun ¡Sí! ¡Sí! Sigue, sigue Youtuber Kimberly Eh... Pues venga, güey Espera, espera, espera Ay, no ¿Qué haces? Youtuber 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 Venezuela Yolo Aventuras Sí, Yolo Aventuras Caballo Pientona ¡Hijo de su madre! ¡Infieles! ¡Sí! Más fácil ¡Ropa! Espera, espera, espera Se me borró la mente ¡Se queden blancos! Se me borró la mente ¡Enormo! ¡No es pollo! ¡Chiquito! ¡Bebé! ¡Hilo! ¡Ah, taca! Sí ¡Zapatos! ¡Tenis! ¡Ladrar! ¡Perro! ¡Mujer! ¡Ala, roña, perra! ¡Mano! ¡Dedo! ¡Dron! ¡Caray! Colombia El pichipoio ¡El pollo! ¡Mujer! No puso cronómetro ¡Pero! Pongan cronómetro No, ya, ya, ya Olvia lo que pasó ¿Qué pedo? Lleva como 2 minutos 3 minutos esta madre ¡Vamos! ¡Me quito con el sabor! ¡Con razón! Dije que lo estamosciendo súper bien Amigos, vamos a comenzar nosotros Ustedes tienen el cronómetro Pongan un minuto 1 minuto vamos a tener Y vamos 1 y 1 Bien píste Ok, vamos a hacerlo muy rápido Sí, vamos a poner la mente en el juego Cecia, ¿estás lista? ¿Estás preparada? 1, 2, 3 Youtuber Uruguayo Besibaba Fede es mi mamá Sí, bien Team Youtubers Hermanos Escabecha Mexicanos Eh... Karen Lesslie Polinesios Youtuber Ajá Mamá Maquillaje Nula Youtuber Millonario Uy Gringo No a tener Protector Solar Crema Ocho Cien Tien Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Seis Historia Es protector solar Era bloqueador Pero ya dijo protector solar Tienes que decir bloqueador Exactamente Sí, es que no, ella dijo protector y ella dijo solar O sea, solar es una cosa, una palabra solar No, dije protector solar Sí, dijo protector solar Pero era bloqueador O sea, la palabra bloqueador Pero al final Bueno, 0 puntos Cuatro Cuatro Así que no estábamos tan mal Bueno Pues no nos fue tan mal Necesitamos que... Sí, sí, les fue bien Les fue bien Estamos calentando Vamos calentando Tiene el ratón, chavos Pero no es de... Venloche para acá y nosotros para allá Amigos, ¿están listos? Listo A la cuesta de tres Una Dos Tres Youtuber Cantante ¿Kimmery Loaiza? ¿Ondio Pantefa? Sí Youtubers ¿Qué? Familia ¿Cookie Love? No No Amigos Mariana Yolo Aventura Sí Team Team, familia ¿Cookie Love? Sí ¿Telenovela? ¿Programa? Rosa De Guadalupe ¿Tik Toker? Pero dijo una palabra que era parte de la oración se cancela Tik Toker Ex ¿Tik Toker Ex? Sí Cabello largo No No Otra palabra Ok, Tik Toker Cabello cortito Otra palabra Otra palabra Tres Novios Ocho Seis Basta Suave ¿Cuántos hicieron? ¿Cuántos? Igual ¿Cuántos hicieron? ¿Cuántos hicieron? ¿Cuántos hicieron? Recordemos que la verdad se siente bien Estar empate porque con el gran compañero que nos tocó Juan Guerrero Está bien reñido Lo hicimos bien Dice la producción por aquí que ganamos ¿Ganamos? ¿No se hicieron tres? ¿Por qué no les contó la de Rosa Guadalupe? Rosa Guadalupe ¿No? ¿No son dos? No pueden decir la palabra que lleva la oración Por el tío Rosel ¡Ay! ¿Qué dijimos? Karen La palabra era los polinesios No era Karen Eso no me lo explicaron ¡Ay no! Eso no me lo explicaron Eso no me lo explicaron Bueno ¿Qué es lo justo? Van aprendiendo conforme la práctica Todos nosotros ya habíamos jugado a esto Yo lo había jugado Se la pagaron unos tiktok Pero ve tiktos de pollas así Entonces esto es No se pueden dos palabras niñas No se puede dar una palabra O sea yo dije rosa por la rosa 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 Empate y ni modo Empate y ni modo Empate y ni modo Yo le dije No, no, no 3, 2, 1 Venga VLOG Eeeh Changito Youtuber Jukilob Trucha No, no, no Eeeh Francisco LB Bueno Pez Youtuber Jukilob 30 segundos Sigan, sigan Sigan, sigan Amigo Caminata Amigos Tóxico Fénix Tierra Eeeh Baile Tiktoker 15 segundos Dicen palabras muy generales A ver A ver Me están preocupando Sean más rápidos 8 7 6 5 2 1 Tiempo Tiempo Eeeh ya a llorar pasión Queremos que si tienen que lo hicimos pésimos Tienen que decir palabras más clave No lo mismo Y más rápidos Tom, 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 pim, pom, pim, pom Bueno, si Hubo un error Ey, ey, espérame Ok En esta ronda yo creo que van a recibir pastelazo Vamos a ver que tal nos va Una palabra nomás Una palabra Tranquilo Tranquilo Vamos 3, 2, 1 Pim Patas Cintura Sol beauty Ropa Pantalón ¿Quién? Com Vía De vestuilla Comod Pan Pan El siguiente Nos vamos al siguiente Orden El mundo País Todos Vamos a la siguiente Animal León León Pula Lobo Montar Caballo Caballo Sí Caricatura Bebé Bebé Ya ganamos O sea ¿Cómo escribes un Ornitorrinco? Perri 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 Pero Perro apuáticos semi agente Igual Escucha Están enfermos de poder amigos A ver No tengo miedo Pues bueno, no lo merecíamos pero esperenme, hay que aclarar algo aqui cuando han visto un presidente del mundo no, osea que era? osea era el presidente y dice yo como que orden es que iba a decir país del mundo osea hay presidentes en el mundo pues tambien brujo uno dice que está ganando ganando, ganando, ganando que la otra en realidad la ganamos pero se la regalamos ganando y ya quieren reclamar un acuerdo ya antiguo no, no, no mas ahí te pasamos el dato para que se sepa porque lo malo nunca se olvida no, no, es que no explicaron bien las reglas ojo, ojo yo no hubiera dicho eso por cuantas perdieron ahorita en esta ronda esto si es perder por una bien, bien por una por una así que buenos buenos no sol si pero era sol no por una pero tiene que llegar a la palabra no de verdad el pastelazo nos ayudó para abrir los ojos despertarnos no hay que revisen las palabras porque si ellos no les dicen nada no es que dijo Katia Vlogs pero era Katia la palabra pero la palabra era Katia no, 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 osea me estoy refiriendo a eso pero si dices Katia Vlogs te jodiste porque dijiste Vlogs pues si bueno, bueno mucho bla 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 y poco Katia la buena es la pelea chicos pasen con las nuevas palabras productor una dos tres partido asqueroso recipiente licuadora bendito no doy la palabra bendito no lo se dale siguiente prima suelito segundo tuya mon ay que es su prima mon pantoja no es su prima pero adivinó pero adivinó tiktoker rubia la luna eh amigo jashlem darian rojas si cantante de ay ya no ya dices dos palabras eddy eddy diez segundos escabeche novia diez segundos eddy es mí eh cinco segundos internacional tiktoker funko pero tiempo funko Pues es que Belon Powers sacó su propio punto Ah, no sé Pero hey, que le dimos bien ¿Nosotros nos acertamos? Dos, tres, ¿cuál es? Bueno, no estuvo tan mal Siento que podemos mejorarlo Pero Juan, es lo que funcione Si no es su prima, pues mira, funcionó Funcionó Uno tiene que perder para seguir jugando Tres, dos, uno Hasta Bajo ¿Anita? ¿Perreo? Sí Fútbol Mejor ¿Messi? Otro Siete ¡Bicho! Famoso Conejo Accesorio ¿Bolsa? ¿Redondo Balón? Sí Hijo ¿Y de país? Bandeja ¿Paisa? ¿Colombia? Sí ¿Pes? ¿Trucha? Otro Sushi ¿Salami? Otro ¿Eeeeh? ¿Grancha? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuánto fue? ¡Bien! 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 Vamos a hacer lo nuestro A ver, ¿con cariñito? ¡Bien! 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 No lo puedo creer, cinco Lo hiciste muy bien, muchachos, lo hiciste muy bien Excelente Toda que estas derrotas me está sirviendo para hacerme más inteligente y fuerte Porque me llegas ahora ya te siento O quizá para incrementar tu odio y tu dolor y tu resentimiento Amigos, en la siguiente ronda vamos a subirle el nivel Ustedes tienen que anotar las diez palabras que quieren que nosotros adivinemos, ¿ok? Puede ser de lo que sea De lo que sea De lo que quieras No vayas a poner, wey, tiranosario rex, o sea, tampoco Cosas Más comunes, ¿ok? Así que piénselo, analícenlo y comience el tiempo Yo tengo una Dígame si quiere Yo tengo una Dígame si quiere No 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 Me tengo medicinas acá No 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 Nuestro brillo les molesta Nuestro brillo les molesta Lister Si Listo Sonó el arma Hey ¿Por qué tanta risa? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Échamelas ¿Ya las quieres? Sí Ok, ya las tengo Ahí va, ahí va el pronomato No, no, te pasa Una, dos, tres Venga No sé qué es Yo, empiezo yo ¿Sí sabes? Ok, piso Suelo Albañil Terreno Bueno, otra Borracho Alcohol Enfermedad Cirrosis Cirrosis sepática Sí Eh, celular Pantalla Adicción 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 Patín, patín Desde hablo No Eh, marca Aparece No, siguiente Quince segundos Arte Monumento Estatua Tallar Escultura El laboratorio Vamos, terminaron Pia Ya Güey, es que no se pasaron O sea Ey, nos dimos dos Jamás se los vamos a perdonar Fueron dos Fueron dos Fueron dos No hay problema ¿Qué es pitropiso? Esto Es pitropiso Y ojo, ahí se me ha salido acostado porque dijo piso Xiaomi Xiaomi La marca de celular Ay no, es que sí estaba muy difícil para mí, amigos Vámonos No te preocupes Que uno no tiene mundo Querieron creatividad ¿Qué es pitropiso? Unos dos ¿Qué? Unos dos Nosotros les pusimos una que otra bien, no, tampoco exageren Adentro de las difíciles cosas pasen Si, si, si Un minuto Un minuto ¿Ya? Venga ¿Acepten el ley drop? No, van a echar de gritos ahorita ¿Qué es eso? La Cecia se puso a buscar cosas de su carrera ¿Pero las conocen? No las conozco ¿Qué palabra de la de nosotros no conocías tú? ¿Qué no existía? No sé, yo no voy a estar lista ¿Están listos? Vela, vela, vela Una, dos, tres Laboratorio Cosa No sé nomes Explosión Química Ciencia Si, pero es un... Ya sé Ya otra palabra Y me le estaba como que reventada Gloria Trevi No sé qué decir Arete Grande Mucho ¡Tiempo! O sea, ve esto Tras Hematofobia Fibroplasto Juan de la Barrera Es que a nadie me equivoqué yo porque dije que tenía... Por ejemplo, chicos Ustedes vieron nuestras palabras EllaCHEDA Es que somos tampones Es unaXXXQ No, es un animal Mira, ¿Qué? La orejona, ¿Qué? ¿Qué es la orejona? La Champion La champion, no es fácil ¡Está bien, ya! ¡Perdimos! ¡Poderazo! ¡Paserazo! ¡Paserazo! Pero igual ganamos. ¡Ganamos! Vamos a ir limpios. Vamos a ir limpios, está bien. No pasa nada. Mira, en nuestro equipo solo una mujer se maquilló para este video. En el de ellos dos. ¡Malditos! Esto sí duele. ¡Malditos! ¡Malditos! Pues bueno, amigos, creo que estuvo muy divertido. Creo que casi casi perdíamos la amistad. Se ponen muy churos los cuerdos. Se ponen muy, muy intensos. Es que se pasó a dar yu. ¡Yu! Es que en los comentarios si tú sabes lo que es un yu. Porque yo sí sé. Yo sí sé David. Estaba diciendo la verdad que perdimos. Pero ella me explicó y ella aprendió. ¡Malditos! Yo sabía, pues. Gracias a este juego. No olviden darle like. Yo sabía que era más. En ciencia natural. Otro video con todos ellos. ¡Cuánto trabajo! ¡Bye! Toca lo que es Chantal. Siempre llego a la hora que yo quiera. Las cosas se hacen a mi manera. Está muy larga mi lista de espera. Un terremoto causa mis caderas. Mi coro está frío como un iglú. Dejamos el amor en el ataúd. Se mueren por mi estilo y actitud. Somos trendy. Y eso lo sabes.